Un impresionante despliegue policial se generó esta mañana en diagonal 73 y 16, 16 y 47. Esto sucedió como consecuencia de una discusión de tránsito. Dos inquilinos que viven en este lugar le recriminaron a un abogado que precisamente trabaja en esta zona porque estacionó el vehículo en el frente de su casa. Entienden que no pueden hacerlo. Por lo tanto decidieron literalmente agredirlo. Le empezaron a patear una camioneta a Reno Duster. El abogado se defendió. Se generó ya no solo una discusión sino una pelea en pleno centro de La Plata. En realidad en diagonal 73 y 16, en 47 y 16, acudieron cuatro patrulleros. El abogado, lejos de comenzar a trabajar, se está yendo en estos momentos a erradicar la denuncia penal por daños no solo a la propiedad privada sino también por lesiones en función de la pelea que se generó, insistimos, en 47 y 16, cuatro patrulleros por una pelea entre vecinos. Es todo por el momento. Ahora siguen ustedes. ¿Te provocaron daños en el auto? Y me pegaron detrás. ¿Vos qué hacías? ¿Venías a trabajar? No, yo estaciono la camioneta acá y el señor dice que eso es garage. Tiene un metro veinte de frente la cochera. Por lo tanto no es garage. La municipalidad de La Plata ya determinó en una ocasión que no es cochera. Pero los señores ponen el cartel de prohibido estacionario y no te permiten dejar el vehículo. Yo lo dejé igual. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Directamente vinieron a pegarle? Me agredieron y el señor, ese que le dicen gallo, me pegó de atrás. Y yo me defendí. Está perfecto, está perfecto. Fíjate cómo está mi camioneta, me la golpearon toda. ¿Usted la va a dejar ahí porque ahora va a hacer la denuncia? Pero es la familia que vive acá, tiene miedo que se la sigan rompiendo. Y si me la siguen rompiendo pagarán las consecuencias, no sé qué decirte. No, no, está perfecto. Dígame su nombre, por favor. Germán. Muy amable. No, digá. No, digá.